Vamos a empezar con la parte de matemáticas. Aquí estamos de vuelta. Hoy voy a resolver ocho reactivos. Primera pregunta. Esta pregunta, fíjense que podía parecer muy complicada, pero la verdad es que no lo es. Solamente porque tienes que leer un poquito más de lo normal, pero en realidad es una pregunta muy sencilla. Dice, reactivo número uno, el sueldo de un empleado es proporcional a sus años de antigüedad en una empresa. Si actualmente tiene 30 años de antigüedad, ¿dentro de cuántos años la antigüedad se duplicará el sueldo? Fíjate que curioso. Aquí están mencionando datos interesantes. Habla sobre años de antigüedad. O sea, es un tiempo. ¿Verdad? Es tiempo. Vamos a suponer, vamos a suponer que cuando tienes 30 años de antigüedad, ¿verdad? Pues tienes un salario o un sueldo. El sueldo es lo que te pagan cuando tú trabajas cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Y te dan a cambio, pues, dinero. Entonces aquí, por 30 años de servicio, tú recibes un salario. Aquí le vamos a llamar X. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque el sueldo es una variable. Aunque no te diga cuánto es exactamente, pero ahí está. Y la otra parte bien curiosa es que dice que cuántos años tienen que transcurrir, o sea, de los 30, ¿cuándo tiene que transcurrir? O sea, aumentar. ¿Cuándo tiene que aumentar para que el sueldo sea el doble? O sea, esto significa multiplicar por dos. Duplicar significa multiplicar por dos. Entonces aquí es 2X. ¿Te fijas? 2X. O sea, si te fijas, el poner un 2 a un lado de la variable significa que el salario que tenías va a aumentar dos veces. Y aquí, pues, tiene que haber también un aumento de tiempo, ¿verdad? Generalmente así se manejan las empresas. O cuando tú trabajas para alguien, dependiendo de la cantidad de tiempo que tú trabajas, a veces te suben un poquito el salario o te suben lo que tú ganas, ¿no? Yo probé razones, la inflación y cosas que pueden ser motivo. Ahora, si aquí tenías un salario y aquí lo duplicas, pues quizás la lógica es que también si llevas 30 años trabajando, pues si aumentas el doble, ¿verdad? De eso. Tiene sentido, ¿no? Matemáticamente hablando, claro. Si aumentó el doble, o sea, multiplicaste por dos. Entonces, si yo multiplico por dos, a los 30 años, ¿cuánto me da? Efectivamente, 60 años. O sea, tiene que pasar otros 30 años más, ¿verdad? Para que se aumente el doble. O sea, ¿dentro de cuántos años de antigüedad duplicará su sueldo? ¿Cuál cree que sea la respuesta correcta, chicos? ¿Dentro de cuántos años de antigüedad duplicará su sueldo? Fíjate, la pregunta es un poquito capciosa, ¿eh? Ustedes la pueden ahí identificar. Muchos a lo mejor van a pensar, profe, la respuesta correcta entonces es 60, ¿no? Una persona que probablemente utilizó esta técnica que es una regla de tres, si te fijas es una proporción, podrá pensar que es 60, pero no. Fíjate muy bien, vamos a leer una vez la pregunta. ¿Dentro de cuántos años de antigüedad duplicará su sueldo? O sea, actualmente la persona ya tiene 30 años trabajando. Entonces, cuando dice dentro de cuántos años de antigüedad duplicará su sueldo, o sea, ¿cuántos años más tienen que pasar? ¿Cuántos años más tienen que pasar para que esa persona pueda percibir el doble? Entonces, pues sí, de 30 a 60, aquí la respuesta tiene que ser 30 años. Tiene que pasar 30 años más. Tengo que restar el mayor menos el menor y llego a la respuesta. Esta pregunta es muy capciosa, si se dan cuenta. Bastante interesante, ¿no? Por eso es muy importante leer con mucho cuidado cuando nos ponen una pregunta. Otro problema de edades, aunque este está más enfocado en cálculo de edades de personas. Número dos, dentro de cinco años, ahí como que tiene esta frase, ¿no? Dentro de cinco años la edad de Julieta, le vamos a llamar X si quieres, porque aquí está hablando de edades, será el triple de la edad de Romeo, como la obra de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta. ¿Cuál es la edad actual de Romeo si hace cuatro años, hace cuatro años, esta era un cuarto de la edad de Julieta? Parece un trabalenguas, pero no lo es, mira. Cuando manejamos edades en un problema como este, quizás lo más adecuado es dibujar un diagrama de tiempo, una línea de tiempo, una línea horizontal, donde en medio es la edad actual. Sabemos que cuando estudiamos historia, lo que está a la izquierda es el pasado y lo que está a la derecha es el futuro. Entonces, aquí le voy a poner futuro, del lado derecho y aquí, del lado izquierdo es el pasado. Fíjate muy bien, aquí está manejándose dos edades. Vamos a llamar X la edad de Julieta. ¿Por qué X? Pues porque simplemente así se maneja, ¿no? O sea, por lo general, siempre la X y la Y se usan en las ecuaciones, por eso los utilizo. No hay ningún problema para usar J y R, no pasa nada. Edad de Romeo. Entonces, fíjate, edad actual, X y Y. Edad de Julieta, edad de Romeo. Actual. Actual significa que es el presente, ¿no? Es el que está pasando ahorita en estos momentos. Vamos a llamarle presente. Sin embargo, hay algo bien curioso dentro de la estructura del problema. Dice, dentro de cinco años esto es, uy, casi se me cae, el futuro. Esto es el futuro, o sea, después. Dentro de cinco años la edad de Julieta, o sea, cuando hablamos de la edad de Julieta pues sería X más cinco, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Porque el sumar implica que el futuro pues tiene que llegar después. Y la edad de Romeo pues también es Y más cinco. Pasaron cinco años, ¿no? Dice que dentro de cinco años y aquí es donde viene la primera ecuación, la edad de Julieta, o sea, esta, vamos a poner aquí ecuación número uno, la edad de Julieta será, o sea, es igual, aquí significa igual, será el triple de la edad de Romeo, o sea, multiplicas por tres a la edad de Romeo. La edad de Julieta dentro de cinco años, o sea, en el futuro, la edad de Julieta equivale al triple de la edad de Romeo. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a la segunda. ¿Te fijaste cómo formamos una ecuación involucrando las edades de nuestros dos integrantes? Esa es la cuestión. Aquí tienes tu primera ecuación. Y luego, más adelante, dice que quiere calcular la edad actual de Romeo, o sea, quiere calcular Y, porque es la que nos pide, ¿verdad? Esta es la que nos pide. Pero, dice, hace cuatro años, o sea, en el pasado, pues, Romeo de Julieta tenía X menos cuatro y Romeo tenía Y menos cuatro. O sea, menos cuatro significa que me estoy yendo para el pasado. Por eso estoy restando. Siempre que te diga adentro, se suma, ¿no? Cuando te diga que hace, o sea, hace tiempo, así como las historias de películas o libros, ¿no? Hace significa restar. Dice, hace cuatro años, esta, o sea, quiere decir que la edad, esta pequeña como frase, o la palabra, significa que esta, o sea, la edad de Romeo, vamos a poner aquí, la edad de Romeo, era, o sea, es igual, un cuarto de la edad de Julieta, o sea, un cuarto es esto, ¿no? En fracciones. Un cuarto de la edad de Julieta, Julieta tenía X menos cuatro. Y listo, ya tienes aquí tu sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas prácticamente. Qué chido, ¿no? X más cinco igual a tres por Y más cinco, sería el futuro, la ecuación del futuro. La edad en el futuro de Julieta es el triple de la edad, en este caso, de Romeo en el futuro. Y en el pasado, la edad de Romeo es igual, o era igual a un cuarto de la edad de Julieta en el pasado. Órale, y pues como nos pide Jay, pues tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, profe, ¿y cómo lo puedo resolver? Pues mira, hay muchas formas. Hay muchas formas. Muchísimas. Yo aquí la que te voy a recomendar es utilizando el método de sustitución. ¿Por qué? Bueno, no, de hecho, lo puedes resolver por suma y resta. Es arbitrario. Vamos a ver cuál conviene más ahorita que hagamos todo el desbarajuste. Porque lo que voy a hacer a continuación, como si te das cuenta la ecuación está toda fea, tengo que multiplicar los elementos y llegar a una respuesta. Pero tómale foto, por favor, porque esto pues va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Muy bien, vamos a desglosar esto, ¿no? Propiedad distributiva, 3 por Y, 3 por 5. Aquí, fíjate, voy a hacer algo distinto. El 4, si te fijas, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para acá. Entonces va a quedar así, mira. La primera ecuación, X más 5, es igual a 3 por Y, 3Y, y 3 por 5, 15. Ya se ve mejor, ¿verdad? Ahora voy a pasar estos dos para el lado izquierdo, pues vamos a ver. Vamos con la de abajo. Este 4, entonces, multiplica, si está dividiendo del lado derecho, del lado izquierdo pasa multiplicando. ¿Por qué hice eso? Porque la verdad, manejar fracciones es un calvario en ese tipo de ecuaciones. Ahí está, ¿no? Ya, mejor. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer ahora. Todo esto que está del lado derecho lo vamos a la izquierda, operaciones contrarias, ¿verdad? Va a quedar X más 5, menos 3Y, menos 15, igual a 0. Y luego acá, multiplico el 4 por el Y, y el 4 por el menos 4. 4 por Y, nos quedaría 4Y, 4 por menos 4, menos 16, igual a X menos 4. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, esto que está del lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Así es, esto, 4Y menos 16, operaciones contrarias de izquierda a derecha. Vamos para acá. Para que veas, el procedimiento se va a hacer así como que, como renglones, ¿no? zigzagueado. Aquí, simplificando lo que se pueda simplificar, voy a acomodar X, luego a la Y, menos 3Y, y 5 menos 15 es menos 10. Igual a 0. Está, ¿no? Mucho mejor. Luego, esto pasándolo para allá, quedaría 0, es igual a X menos 4, menos 4Y, más 16. Ya, se ve mejor, ¿no? Aquí lo que voy a hacer ahora es que este 10 negativo lo paso para el lado contrario. O sea, de izquierda a derecha, operación contraria. X más 3Y, menos 3Y, es igual a 10. Ahí está. Esta primera ecuación, mira, ya está lista para resolverse. Y a esta, ¿qué va a pasar? Mira, pues aquí aplicando la propiedad reflexiva, voy a poner primero las variables y afinar el 0. Sería X menos 4Y, y menos 4Y, más 16, son 12, ¿no? Positivo. Esta no está lista todavía, porque la constante tiene que estar del lado contrario. Pero no te preocupes, la cambiamos, la cambiamos de lugar. Vamos a ponerla aquí así, mira, ya para que quede listo esto. La primera, así la dejo. Siempre la constante del lado derecho y las variables del lado izquierdo. Entonces, aquí va, la de abajo va a ser X menos 4Y, igual a, operación contraria, de izquierda a derecha, menos 12. Y mira, ahí está. Sistema de ecuaciones de dos incógnitas para encontrar el valor de Y. Ahora, como te comenté, una de mis técnicas favoritas, pues es la suma y la resta. Honestamente, pues para mí, es un método bastante bueno, porque te ayuda a eliminar variables. Por ejemplo, aquí, la variable que no queremos calcular es la X, porque la que queremos es la edad de Romeo. O sea, X para nosotros, no nos va a servir ahorita aquí. ¿Y por qué se llama suma y resta? Porque puedes sumar las ecuaciones que están aquí, o las puedes restar. Yo, en este caso, elijo restar. Voy a restar las ecuaciones, o sea, la ecuación de arriba, resta la de abajo, y te vas a dar cuenta que si resto X con X, se va a eliminar, y lo único que te va a quedar es una ecuación que tiene que ver con Y. Y eso está muy bien, porque vas a saber la respuesta correcta sin ningún problema. Observa. X menos X, pues te da cero, ¿verdad? Ahora, menos 3Y, menos, menos 4Y, aquí es donde empieza la magia. Mira, este menos, va a multiplicar este menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más, ¿verdad? Entonces, realmente, tú estarías sumando menos 3Y más 4Y, o sea, a 4 le quito 3, me queda 1. ¿Y esto qué es igual? Misma circunstancia. 10 menos, menos 12, aquí también se multiplican los signos. Menos por menos, más. 10 más 12, 10 más 12, 22. O sea que, la edad actual de Romeo es de 22 años. Es la edad que tiene ahorita él. Es su edad actual. Y justamente es lo que nos estaba pidiendo. Y, por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, de burro blanco del IPN. Qué interesante, ¿verdad? Este ejercicio requiere técnicas algebraicas bastante interesantes, ¿no creen? Determinar el décimo término de la sucesión. ¿A qué se refiere con el décimo término? Significa que las sucesiones son números que se organizan por medio de comas. Si te fijas aquí, tenemos un número, segundo, tercero, cuarto, quinto. Son posiciones. Entonces, si tenemos aquí primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición, y nos pide la décima, o sea, la número 10. Aquí debe estar la 6, la 7, la 8, la 9, y la 10. ¿Y cómo yo voy a saber, si estoy en la 5, cómo yo voy a saber cuál es la 10? Ah, es que hay que revisar qué es lo que está pasando con los números. Por eso, las sucesiones tienen como un patrón, no tienen como ciertas operaciones matemáticas entre ellas, que te vas a dar cuenta cómo está el show. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, 2, 5, 11, 20, 32, pues, lo más natural es que tú te des cuenta que los números aumentan, o sea, van subiendo, van incrementando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, revisar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haces que el 2 llegue al 5? Ah, pues, es que tengo que sumarle un 3. Ah, pues sí, ¿verdad? 2 más 3 es un 5. ¿Cómo le haces para que el 5 llegue al 11? Pues, le aumenta 6. Órale, ¿cómo le haces para que el 11 suba al 20? Le sumas 9. ¿Cómo le haces para que el 20 llegue al 32? Le sumas 12. ¿Ya te diste cuenta qué está pasando, verdad? La tabla del 3, está siendo utilizada en este reactivo. Si te fijas, 3, 6, 9, 12, ¿verdad? Va incrementando de 3 en 3. Eso significa que para el siguiente número tengo que subirle ¿cuánto? 15, ¿verdad? ¿Cuánto es 32 más 15? 47, ¿verdad? Tarán, ahí está. Ahora, ¿qué sigue después del 15? Otros 3, 18. ¿Cuánto es? 47 más 18, son 65. En la posición número 7. Ya vas comprendiendo, ¿verdad? Y luego, otros 3, 18 más 3, 21. 65 más 21, ¿cuánto es? Es 86. Ya casi estamos llegando, chicos, oposición número 8. Vamos con la 9. Del 21, ¿qué sigue? Más 3, 24. 86 más 24, ¿cuánto es? 110, ¿verdad? Ya estamos casi listos, amigos. Falta uno más. 110. Después del 24, ¿sigue? El número 30, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15. A ver si me equivoqué, ¿no? Luego pasa que de repente me equivoco. Pero según yo no, no debe haber ningún error. 150, no, 140. La suma de 110 y 130 son 140. Aquí, fíjense, reconozco mi error, ¿no? Una disculpa. Seguramente, en alguna parte del proceso, cuando, porque este ejercicio yo lo inventé. Entonces, a lo mejor aquí, algo se me chispoteó, se me escapó, ¿verdad? Y en lugar de pensar, de una forma u otra, pues me equivoqué. Te pido una disculpa por eso. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. Perdón. Del 24, no sigue el 30. Ay, va a dar en la cabeza. 21, 24, 27. Va aumentando de 3 en 3. Perdón, amigos. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Es parte del proceso de ser humano. Ahora sí, 110 más 27, son 137. Aún así, pues no llegas a la respuesta, ¿verdad? Yo supongo que dentro del proceso, que me habré equivocado, pues debe haber sido la respuesta A. Yo supongo, ¿verdad? Supongo yo. Pero bueno, es el punto que quiere llegar, ¿no? O sea, vas aumentando los números, vas sumando, como siempre lo hemos hecho, y pues al llegar a la respuesta, pues llegas al punto importante. Pero bueno, esa es la respuesta correcta. 137. Aquí probablemente, yo me equivoqué, no se arroga nadie más que el mío, pero tiene que ser 137. Y listo. Vamos a ver la 4. Vamos a ver más rápido. En la sucesión que está aquí, esta, el número siguiente es, aquí, fíjate, me está pidiendo el siguiente número, o sea, me está pidiendo la siguiente posición. Pues quizás lo bueno será revisar lo que está pasando. Este ejercicio está fácil, porque mira, lo voy a colorear. aquí tenemos estos números que están aquí, los grandotes, son las bases. 256, 64, 16. Y los de arriba, se llaman exponentes. El 2, el 6, y el 10. aquí hay que darse cuenta de algo interesante. ¿Qué es lo que está pasando con esos números? Pues mira, los números grandotes están disminuyendo, no está aumentando, están disminuyendo. pero aquí la pregunta es, ¿qué está pasando entre ellos? ¿Qué operación? Pues mira, si nos ponemos a restar, está complicado, pero si nos ponemos a dividir, quizás puede ser más fácil. Mira, por ejemplo, ¿qué número dividido? Bueno, si yo divido 256, entre un número, y me da 64, ¿cuál sería? O te pregunto de otra forma, ¿qué número multiplicado por 64, te da 256? El 4. Ah, ok, o sea, 64 por 4, 256, exactamente. O sea, 256 entre 4, te da 64. Entonces, aquí hay algo similar, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 16, te da 64? Ah, pues el 4 también. 64 entre 4, te da 16. Eso quiere decir que los números, de las bases, van disminuyendo, dividiéndose entre 4. Por tanto, el otro número tiene que ser 16 entre 4, pues te da 4. De ahí descarto inciso A y B, ¿no? Prácticamente. Ahora, ¿el exponente cuál sería? Eso habrá que revisarlo. Oye. 2, 6, 10. Hmm. ¿Qué está pasando ahí esos números? Van aumentando, ¿verdad? Los exponentes. Entonces, tengo que sumarle, ¿cuánto? 4, ¿no? 2 más 4, 6. 6 más 4, te da 10. O sea, que va de 4 en 4. Por lo tanto, en el último, 10 más 4 son 14. Por lo tanto, el siguiente elemento tiene que ser 4 elevado a la 14 de la potencia. Y si sude. Este es más rápido, porque era revisar la base y el exponente por separado. Activo número 5, dice simplificar la expresión algebraica. ¿Y cómo voy a simplificar eso? Bueno, cuando trabajas con fracciones, por lo general, lo que uno busca es resolver, ¿no? Aquí tenemos una división. A este tipo de, 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 como operaciones, bueno, de expresiones, se les llama fracciones complejas. Pero no porque sean difíciles. La palabra complejo en matemáticas, en este caso, significa que involucra varias operaciones. Por ejemplo, aquí hay una suma de fracciones. Y aquí hay una división de fracciones. ¿Y qué es lo conveniente? Pues primero ver aquí cómo se puede resolver esta suma. Generalmente, la suma de dos fracciones se puede hacer con el método de la mariposa, o también conocido como el método de la caíta feliz, que es cuando multiplicas los, de manera cruzada, los extremos del numerador y denominador, y luego los denominadores, por una sonrisa, se multiplican. Así de sencillo. Ok, te va a quedar aquí, 6 multiplicado por, Y menos 6. Más, si te fijas, ahí estoy multiplicando estos. Aquí pongo una raya, porque, cuando multiplico cruzado, 6 por, 6, Y menos 6, queda arriba. Y también este, Y más 6 por 6, queda arriba. Y al final se suman, por una simple razón. porque se están sumando, pues sí, ¿verdad? O sea, ese símbolo de más, es por la suma que está acá. Y abajo, en el denominador, se multiplican estos dos, va a quedar, Y más 6, por Y menos 6. De hecho, es un teorema, ¿no? Que por ahí aparece en algún formulario. Cuando tenemos suma de fracciones, con diferente denominador, simplemente multiplicamos, A por D, más B por C, entre B por D, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos aplicando aquí. Abajo lo dejamos igual, ese Y cuadrado a menos 36, déjalo así. Pasa nada. Ahora sí, vamos a resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a multiplicar, el 6, por cada uno, y esta Y, bueno, el 6 de K, multiplica también a Y, y al otro 6. Se multiplica, en propiedad distributiva. Y aquí también igual, aunque este, pues ya lo conoces, ¿no? Este, que está aquí, Y más 6, por Y menos 6, a lo mejor se te hace familiar. Es un, es un multiplico, es un binomio conjugado, son binomios conjugados. ¿Qué significa binomios conjugados? Que son dos números que se suman y se restan, ¿verdad? Respectivamente, y al multiplicarse, se obtiene una diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado del primero, menos, el cuadrado del segundo. Eso se ve en álgebra, de, primero de, de, de bachillerato, ¿no? Matemáticas 1. Se llaman binomios conjugados, porque juegan con los signos, uno se suma, y otro se resta. Pero los elementos son exactamente los mismos, y te generan una diferencia de cuadrados, o sea, se restan, el cuadrado de cada uno de ellos. Entonces, aquí va a quedar, Y al cuadrado, menos, 36 al cuadrado, 36. Entonces, ya lo hacemos directo. Entonces, aquí va a quedar, 6 por Y, 6Y, 6 por menos 6, son 36 negativo, más, 6 por Y, son 6Y, y finalmente, 6 por 6, 36. Abajo, te va a quedar lo mismo, Y al cuadrado, menos 36, entre, Y al cuadrado, menos 36. Recuerden que el de que está aquí arriba, es el que estaba multiplicándose, y el de abajo ya estaba, desde el principio. Ahora sí, mira, ya como que, torna bonito esto, ¿verdad? Aquí lo que se puede hacer, mira, es, 36 negativo, con 36 positivo, se eliminan, porque como se están sumando, con signos diferentes, pues se eliminan, es una propiedad. Números iguales, con signos diferentes, se suman, y pues, dan 0. Y aquí, estos son iguales, en términos semejantes, 6Y, más 6Y, eso es igual a 12Y, y abajo, pues queda igual, ¿no? Cada vez más cerca, ¿no? Yo digo, por lo que veo en las respuestas, el 12Y positivo, aparece en el inciso A, todos los demás, pues tienen signo negativo, que no creo, ¿verdad? No tiene sentido, y también, no tiene sentido, el 72Y, porque, pues, hay medio 12, entonces, creo que la lógica me diga, que la respuesta sea la A, pero lo vamos a comprobar, ¿qué pasa cuando tengo, dividiendo una fracción, que fue el resultado, de la suma de estos dos, con, esta otra parte, ah, pues aquí le agregas un 1, o lo divides entre 1, ¿por qué? Porque recordemos, que un número, dividido entre 1, pues te da lo mismo, ¿verdad? Y esto de dividido entre 1, es para poder dividir, verticalmente, o también conocido, como, la 10 de la tortilla, que le llaman ustedes, ¿no? O el sándwich, se multiplican extremos por extremos, medios por medios, y te da un resultado, multiplicas extremos por extremos, y medios por medios, y ya, termina el ejercicio, entonces va a ser 12Y por 1, 12Y, y cuando tú multiplicas, Y cuadrada menos 36, por Y cuadrada menos 36, pues creo que por lógica, tenemos dos números iguales multiplicados, significa que estaría elevado al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Recordemos, número A, multiplicado por número A, ¿qué va a pasar aquí? Sabemos que el exponente de A es 1, aunque no se ponga, entonces aquí, bases iguales multiplicadas, sus exponentes se suman, 1 más 1, te da, 2, oh, pues sí, A por A, A cuadrada, entonces, esto sería como A por A, A cuadrada, Y cuadrada menos 36, por Y cuadrada menos 36, pues es Y cuadrada menos 36, todo elevado al cuadrado, y ahí está, mira, coincide perfectamente con el inciso A, justo, reactivo número 6, si las siguientes ecuaciones son equivalentes, o sea, que son casi iguales, calcular el valor de C más D, ok, este como que puede ser un proyecto confuso, ¿no? Pero hay un truco, mira, dicen que son equivalentes, pero no del todo, ¿por qué? te digo, es para que te des cuenta cómo funciona, cómo funcionan esas estructuras, si te fijas, el primer elemento, 4Y cuadrada, y 8Y cuadrada, pues, así como que sean iguales, pues, no, ¿verdad? no le veo que sean iguales, pero, podemos, casi casi, hacer que estos dos sean iguales, ¿cómo? Muy fácil, mira, ¿cómo le hago para que el 4, se convierta en 8? Tú vas a decir, pues, le sumo 4, ¿verdad? Podría ser, pero, ¿qué te parece, si mejor en lugar de sumarle un 4, multiplicas por 2, en ambos lados, y aplicas la propiedad distributiva, para que, ese 2, al momento de multiplicarse por el 4Y cuadrada, se convierta en 8Y, cuadrada, uuuh, y es legal multiplicar, a la izquierda de la igualdad, y a la derecha por un número, sí, de hecho es una propiedad, si dos números son iguales, y multiplicas en ambos lados, te tiene que dar lo mismo, se equilibra la ecuación, lo que hagas del lado derecho, lo haces del lado izquierdo, una balanza, ok, entonces eso significa que si multiplico 2 por 4Y cuadrada, sería 8Y cuadrada, y 8 por CY, sería 2CY, y 2 por menos 9, menos 18, y eso es igual a, 0 por 2, es 0, uuuh, y el de abajo, el de abajo déjalo igual, uy, entendí, ok, y con eso, 8 es igual a 8, porque son iguales, y los que están aquí, son iguales también, ah, mira, ok, o sea que, 2C por Y, es lo mismo que, menos 6Y, 2CY, es lo mismo que, menos 6Y, y, menos 18, es igual a menos D, se generan dos tipos de ecuaciones, separadas, ok, lo de arriba es igual a lo de abajo, va, gracias a que multiplicamos por 2 el de arriba, pudimos ya ahora si, hacer los iguales, pues, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, aquí nada más hay que despejar C, aquí la D ya casi está lista, entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo despejo C? el 2 y el Y, están multiplicando, los pasos dividiendo, operaciones contrarias a la multiplicación, son la división, ok, ¿cuánto nos da? menos, entre más, menos 6, entre 2, son 3, y Y entre Y, pues es 1, quedaría menos 3, el valor de C, y D, pues mira, este menos D, es negativo, si es menos 1, lo puedo pasar dividiendo, va a quedar D, igual, multiplica el menos 1, pasa dividiendo, hacia el lado contrario, aplicando aquí la reflexiva, menos entre menos más, 18 entre 1, 18, o sea, que el resultado de C, es menos 3, y D, es 18, pero me está pidiendo, que la suma, tengo que sumar, que recuerden, que en álgebra, cuando dice suma, puede ser cualquiera de las dos, sumar o restar, entonces sería menos 3, más 18, a 18 le quito 3, que es lo mismo, me queda 15, entonces, la respuesta correcta, tiene que ser el inciso C, 15 positivo, número 7, otro sistema de ecuaciones, y como lo hacemos aquí profe, pues mira, aquí puedo aplicar la clásica, utilizar el método de suma y resta, y como lo voy a hacer, pues mira, aquí ya es un poquito más complicado, pero, te va a una técnica, que a mi me sirve muchísimo, yo lo que voy a hacer, es eliminar, primero voy a acomodar aquí, porque si te fijas, están como, como que te dan la finta, que están al revés aquí estos, entonces fíjate bien, este es A, y este es B, este es B, y este es A, que te parece, los cambio de lugar, el A, lo dejo igual, y el B, así, o sea, esto nomás lo cambio de lugar, se puede hacer eso, si, se llama propiedad computativa, de los números reales, la suma de estos dos, es lo mismo, si lo pongo así, nada más, lo que hago es cambiar la posición, pero sigue siendo la misma operación, ahora, ¿cómo elimino a B? pues para eliminar a B, o eliminar a quien tú quieras, yo voy a eliminar a B, para calcular A, aquí para eliminar a B, es muy sencillo, lo único que hay que hacer, es revisar, mira, si te fijas, los signos, que aparecen aquí, en los elementos de A y B, son diferentes, o sea, uno resta, y otro suma, esto es muy conveniente, porque como voy a utilizar el método de suma y resta, me conviene, que tengan signos diferentes, en el reactivo anterior de las edades, tenían signos iguales, por eso es que yo resté, cuando son signos iguales, yo resto, pero cuando son signos diferentes, aquí vamos a sumar, por eso se llama suma y resta, porque puedes utilizar una o la otra, ahora, ¿cómo yo puedo hacer que se sumen o se resten? muy fácil, mira, para empezar, para que se eliminen, tienen que ser, del mismo coeficiente, o sea, aquí no puede haber, dos diferentes, y la técnica, por excelencia, para que sean iguales, pues mira, si el de arriba tiene 5, entonces, abajo, voy a multiplicar por 5, y si el de abajo, es 6, entonces, multiplico arriba por 6, o sea, que multiplico por los contrarios, exactamente, voy a multiplicar, 5 por los de abajo, y 6 por los de arriba, y ya, siempre se hace eso, o sea, por lo general, para que hago, el multiplicar por el contrario, pero multiplicas a todo, multiplicas a todo, eso es para, que los coeficientes sean iguales, y los signos, aunque sean distintos, pues ya al momento de sumarse, se eliminan, observa, vamos a aplicar propiedad, aquí distributiva, para que te des cuenta, que te va a dar la respuesta correcta, 6 por 4A, sería 24A, 6 por menos 5B, menos 30B, igual a, menos 35 por 6, sería 0, llevas, 3, menos 210, si, ahora son, si, 210 es negativo, luego acá, 5 por menos 3A, sería menos 15A, menos 30, perdón, 5 por menos, más 6B, sería 30B, positivo, y por último, 33 por 5, 5 por 3, 15, llevas una, son 165, y ya mira, gracias a que multipliqué, por el contrario, el de abajo, por los de arriba, y el de arriba, por los de abajo, se generan, dos elementos, que tienen, signos diferentes, y que tienen, coeficientes iguales, y el momento de aplicar la suma, que es lo que voy a hacer, ahora, en lugar de restar, voy a sumar, pues, da 0, ¿no? La suma de números iguales, pero con signos diferentes, dan 0, y ya se eliminó la B, y fíjate, lo que te queda nada más, el elemento A, 24A, menos 15A, ¿cuánto es? 9A, ¿verdad? ¿Y esto qué es igual? Pues, aquí voy a restar, ¿no? Menos 210, y 165, santo Dios, tiene que ser, 35, 45, ¿no? 45 negativo, menos 45, y ya está, mira, tu ecuación, en lugar de ser dos ecuaciones, pasa una, y ya llegas a la respuesta, el número está multiplicando, operación contraria, pasa dividiendo, menos 45 entre 9, sería menos 5, o sea, A, es igual a 5 negativo, dime aquí, dentro de las respuestas, ¿cuál tiene menos 5? En la A, inciso D, profe, pero el valor de B, no lo he calculado, no importa, porque, la única respuesta que tiene menos 5, es la D, y todas las demás son diferentes, no tiene sentido, o por lo menos para que no pierdas el tiempo, con que encuentres a una de ellas, es suficiente, bueno, mientras sean iguales, ¿no? Porque si no fueran iguales, pues tendrías que agarrar, alguna de las ecuaciones, sustituir A, y despejar B, pero en este caso, no es necesario, simplemente con que calcules a una, es suficiente, y ya queda, esto está fácil, fíjate lo que te dicen, el producto, ¿qué significa el producto? Producto es sinónimo de multiplicar, o sea, multiplica, estos dos amigos, 3Q de queso, entre 7, 8, por, 7Q, una disculpa al profe que sigue, ¿no? Perdón, son bastante complicados los ejercicios que me tocaron, aquí pues, ¿cómo multiplico 2 binomios? Es muy fácil, mira, este, este primero que está aquí, multiplica a este, este multiplica al segundo, el segundo multiplica a este, y el segundo multiplica a este, ¿sabes? Es como, y le llamo yo la técnica del saludo, tú, estás con tu pareja, o tu novio o novia, y saludas a otra pareja, entonces tú, tú saludas a la otra pareja, pero tienes que saludar a cada miembro, a este y al otro, y también tu pareja saluda a los de acá, ¿verdad? Es una, es sencillo de visualizar así, y tú ya aquí nomás multiplicas fracciones, ¿te fijas? ¿Listo? Por ejemplo, 3Q por 7Q, sería 21Q cuadrada, ¿verdad? Q por Q, da Q cuadrada, abajo se multiplican los de abajo, 7 por 9 son 63, vaya, luego, 3Q por menos 4, aquí lo que puedes hacer es ponerle un 1 abajo, y ya multiplicas, 3Q por menos 4, menos 12Q, y abajo, 7 por 1, te da 7, ahora vamos con este abajo, 8 entre 1, es lo mismo, ¿no? que 8, lo convierto en fracción para multiplicar fracciones, 8 por 7Q, ¿cuánto es? es 56Q, entre 1 por 9, 9, Dios, supongo, ¿no? 8 por menos 4, menos 32Q, no, 32, positivo, y 1 por 1, 1, ahí está ya, y después, ¿qué sigue? pues ya nada más, simplificar, ¿no? porque es lo único que falta, aquí por ejemplo, tenemos 21 y 63, ¿qué puedo hacer ahí? si te fijas, hay que simplificar la fracción, ¿cómo simplifico fracciones, profe? si te sale la tabla de multiplicar, tienes que buscar un número, el más grande, que pueda dividir a ambos, o sea, el máximo común divisor, yo en este caso, porque me sale la tabla de multiplicar, yo sé que el número que puede dividir a ambos, es el 7, porque son de la tabla del 7, 7 por 3, 21, y 9 por 7, pues son 63, entonces 21 entre 7, son 3, y 63 entre 7, son 9, ¡ah! y luego de ahí sigo, ¿no? a ver, ¿qué otro número puede dividir estos? es el 3, son de la tabla del 3, 3 entre 3, 1, y 9 entre 3, te a 3, y ahí termina, porque ya, cuando queda 1, en alguno de los elementos, ya termina, entonces fíjate, tu fracción, en lugar de ser 21 sobre 63, es 1 entre 3, 1Q cuadrada, entre 3, y aquí mira, tengo que sumar, a estos, tengo que sumar, a estas fracciones, que están aquí, y este es menos 32, entre 1, pues menos 32, ¡órale! o sea que el último, tiene que ser menos, ajá, el último, los que son positivos, pues no tienen sentido, ¿y cómo sé, profe, si la respuesta, va a ser, en medio positivo o negativo, porque veo que los signos, son los que cambian, ah, pues eso va a depender, de lo que tú hagas, con la suma de estas fracciones, aquí tengo todavía, que sumar estos dos, y eso lo vamos a descubrir, hasta que, resolvamos esa parte, ni modo, te va a tocar, tener que sumar, estas fracciones, ¿cómo la sumo? pues, como te enseñé, ¿te acuerdas que, multiplicadas, cruzado, y luego, la sonrisa, igualito, entonces, por ejemplo, aquí puedes poner, menos 12, Q, entre, 7, 7, de hecho, tómale foto, porque me, necesito espacio, bueno, vamos a ver, aquí, la parte de la multiplicación, para ello, voy a aplicar, este, a ver, menos 12, Q, entre, 7, más, 56, Q, entre, 9, multiplico cruzado, multiplico cruzado, y la sonrisa, vámonos, menos 12, Q, Q, como en inglés, menos 12, Q por 9, es menos 108, Q, más, 7 por 56, Q, a ver, vamos a hacer lo mental, son, ¿qué? 350, más, 42, 42, 42, 42, 392, por Q, 392, entre, la multiplicación de 7, por 9, son 63, el resultado va a ser positivo, por lo que vemos, si a 392, Q, le quito 108, Q, ¿cuánto es? 284, Q, entre 63, o sea, que lo que está en medio, tiene que ser positivo, 284, entre, Q, y esto, la respuesta correcta, es inciso A, listo,